El señor Pablo Ruiz Picasso ¡Eh! ¡Costro! ¡Uh! ¡Barón! Quiero presentarte a mis amigos españoles, Pablo y Manolo, el rey de Lampa, parisina ¿Tienes idea de por qué le llaman la Mona Lisa? Te traemos un regalo ¿Un regalo? Pero, ¿cómo? De hecho, encuentro que es muy fácil robar en el Louvre El varón ha robado el corazón de la Madonna ¡El varón! ¡La Madonna! Estas son las pruebas que forjan a los hombres, Pablo ¡Nada! ¡No digas nada! Yo jamás te he dado este sobre ¿Conoce usted a este hombre? No le he visto nunca en mi vida No le he visto nunca en mi vida De hecho, entender la vida ¡No les he visto nunca en mi vida! ¡Sería! Gracias por ver el video